La presidenta del Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo Monié, dio a conocer que no será diputada federal, esto luego de informar que cedió el puesto en el Congreso de la Unión. Leer más, inicia periodo vacacional personal de gobierno del Estado, Meche, como se le conoce es una activista social y estaba registrada en las listas nacionales de Morena como suplente de Tatiana Cló, Sier Carillo coordinadora de campaña del nuevo presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido indicó que prefiere trabajar por los sinaloenses desde su cuna, ya que consideró que en el Estado hace falta gente que para dar a conocer qué es lo que en realidad está pasando. Todos los puestos son buenos, y el trabajo siempre existirá si, tú estás dispuesto a ejercerlo. Dijo que pasó la suplencia ya que está a la espera de un cargo en Sinaloa, y le dará el paso a alguien más, sin embargo no dio más detalles. En esta nota, Sinaloa Mercedes Murillo Monié Congreso de la Unión Morena.